El nombre Moab pasó a referirse tanto a la población como a la extensión geográfica. Funcionando como un reino estructurado, Moab desarrolló una economía fuerte y llevó a cabo proyectos de construcción significativos, además de colocar fortificaciones en puntos estratégicos de sus fronteras. Su religión presentaba semejanzas con el paganismo cananeo. Adoraban devotamente a Kamash, el dios de la fertilidad y especialmente dios de la guerra. Kamash, sin lugar a dudas, servía como la deidad nacional moabita, a quien se ofrecían sacrificios de ganado ovino e incluso sacrificios humanos. Los moabitas mostraron inhospitalidad hacia los israelitas cuando estos últimos salieron de Egipto, situación que llevó a Balak, el rey de Moab, a contratar al falso profeta Balaam con el fin de maldecirlos.